El FC Barcelona, por la mínima en el Vicente Calderón, en un encuentro pasado por agua y con el referéndum como antesala del partido, y donde los socios atléticos votaron si acudían o no al Estadio Santiago Bernabéu, votó sí, y el 21, que no. Por lo tanto, sí acudirá el Atlético a jugar el partido de vuelta de la Copa del Rey. El único gol del encuentro llegó en el minuto 11. Futre sacó un córne desde la izquierda de la portería azugrana. Al punto de penalti, se estorba el espérico al fondo de la portería azulgrana.